El defensa argentino Javier Mascherano continuará su carrera futbolística en el GBI China Fortune luego de anunciarse su salida del Barcelona tras siete años y medio en la institución. El portal digital del cuadro azulgrana informó que ambos clubes han llegado a un acuerdo para la incorporación de Mascherano a la escuadra china a partir del próximo 26 de enero. El central pampero recibió este miércoles una despedida institucional por parte del Barcelona que contó con la presencia del presidente Josep Maria Bertummo, de la plantilla del primer equipo y de algunos de sus excompañeros como Carles Puyol y el francés Érica Vidal. Sobre su salida del equipo catalán, Mascherano dijo que el paso del tiempo ha sido un indicador. Detalló que antes de poner en un compromiso al club y no terminar de la mejor manera la relación, buscó una solución para que quedaran satisfechos para poner punto final de la mejor forma posible. Tanto tiempo en un lugar y más en un lugar como este desgasta muchísimo y bueno, vi o quizás ya no tenía las mismas fuerzas que tenía antes para seguir peleando por un lugar. A veces es necesario resetearse un poco y empezar a volver a arrancar de nuevo y creo que esto es una manera, terminar en, si es posible decirlo así, en un fútbol de elite o mi carrera en el fútbol de elite en el Barcelona, para mí es un orgullo tremendo. Este jueves, en el inicio del partido de vuelta de la Copa del Rey entre Barcelona y Español, el jugador de 33 años se despedirá de los aficionados desde el césped del estadio Camp Nou. Mascherano llegó a Barcelona el 30 de agosto de 2010 procedente de Liverpool y durante siete años y medio ganó 18 títulos, entre los cuales destacan cuatro ligas de España, cuatro Copas del Rey, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes. Notimex ¡Gracias! 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 ¡Gracias!